Una cirugía laparoscópica o de mínima invasión es un procedimiento que se hace en la mayoría de los casos nada más para mejorar lo que es la recuperación del paciente. Es una cirugía donde se colocan unos puertos pequeños para poder introducir instrumentos a la cavidad abdominal sin la necesidad de tener que abrir mucho más o una incisión más grande al paciente y esto hace que se recupere mucho más rápido, tenga menos dolor y por lo tanto pueda reincorporarse a sus actividades mucho más rápido.